En aquel lejano 2013 cuando yo me estaba viendo Transformers Prime, siempre me llegué a preguntar Ok, si esto es una serie pues que yo entiendo que es para niños y no todo tiene una explicación Pero, ¿por qué Raph puede comunicarse con Bumblebee y de hecho es el único humano que lo puede llegar a entender? Porque digo, habiendo tantos personajes humanos, Rafael siempre fue el único, ¿no? Y era bastante extraño considerando que si, él era como que el más celebrito del equipo Porque sabía muchas cosas que para su edad tan pequeña pues ya era un informático gigantesco Demasiado conocimiento de internet, de la red, de las computadoras y demás A pesar de que era una serie infantil siempre me quedé con esa duda Y mucha gente alrededor de todo el mundo siempre la tuvo Y de hecho hasta hace poco, hace unos cuantos días descubrí la respuesta respecto a esto O al menos una respuesta que si bien no fue dada 100% como tal Es creo que la explicación más real y que en cierta manera es canónica Porque fue dada gracias a una fuente muy confiable de aquel momento que estaba promocionando Transformers Prime Y en este video les voy a explicar cómo es de que Raph entendía a Bumblebee en Transformers Prime Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video cortito Pero que responde a una pregunta que muchos hemos tenido por mucho tiempo Voy a empezar con lo más importante de todo Y es que recordemos de que esto sucede desde el primer capítulo Desde el momento en el que Bumblebee llega a recoger a Rafael en la escuela Vemos de que él pues dice, ah yo lo entiendo Y Jack se queda muy sorprendido respecto a tal respuesta Y igual Mikko también en otros siguientes capítulos Y también el resto de Autobots no saben cómo es de que lo entiende Pero lo entiende a la perfección Y de hecho fue el único humano que lo llevó a comprender Cuando Bumblebee no tenía la voz Y eso fue lo que también en parte hizo de que tuvieran ese enlazo tan importante Ahora, ¿cuáles son las teorías que la gente hizo en internet durante todo ese tiempo? Pues hay muchas, pero muchas, muchas Y yo no les quiero ver la más importante O bueno, la que más fuerza tuvo por mucho tiempo Que sé que suena medio tonta Pero sabiendo que veníamos de una serie donde anteriormente se aplicó esta fórmula Tiene sentido En resumidas cuentas, era de que Raph podía haber sido un humano tecno-orgánico Similar a Sari de Transformers Animated Ya que pues eso explicaría por qué pueden entenderse tan bien Por qué Raph incluso supuestamente aguantó tanto el Endergom oscuro Y el Endergom normal combinados en su cuerpo Aunque de eso hay otra teoría Que más bien es también como una especie de confirmación más importante Que luego tomaremos otro video aparte Sobre por qué ese humano soportó algo de la Tierra Que específicamente era Unicron Pero luego hablaremos de eso El punto es de que, bueno Esa era una teoría bastante popular en ese momento, ¿no? Que Raph era como una especie de Sari de Transformers Animated Y que era un humano tecno-orgánico Y por esa razón era compatible con esas cosas Sabía tanto de informática Y al mismo tiempo entendía a Bumblebee Y era el único humano que lo podía hacer Pero realmente esa no es la explicación Y solamente es una teoría que creo que merecía la pena comentarla Porque fue muy importante en su tiempo Pero hay algo que nos podría confirmar qué fue lo que pasó Y es que esa información viene gracias a un post que nos hizo Transformers W 2005 Donde me di cuenta que en la página donde se transmitía Transformers Prime en Estados Unidos Llamado Code Word Ahí tenía una especie de, bueno, historia Donde básicamente nos contaban las notas de Rafael Básicamente teníamos que cada semana se nos actualizaban como unas ciertas notas Que era como el diario de Raph Donde describía todas las cosas que pasaba actualmente pues en la serie Pero compartiéndolas en esta página Lamentablemente pues esta página ya no carga como tal Porque bueno, esta página por lo que estaba viendo Fue hecha el segundo de marzo del 2011 O sea que ya, esto fue hace más de 12 años Y obviamente ya no va a estar disponible Y es una lástima Pero al menos lo que había O al menos una de las notas más importantes Está guardada Y mucha gente la llegó a escribir Donde básicamente nos dicen De que parece de que Raph Conoce muy bien lo que viene siendo el código Morse Y por esa razón es que parece de que Él puede entender perfectamente Lo que Bomblebee habla Porque Bomblebee a traer ese tipo de voz Habla como una máquina Y las máquinas pueden tener un patrón muy similar Al código Morse Y como él era el único de los humanos Que parece que sabían eso Pues esa es la razón por la cual Él entiende a Bomblebee Aunque es curioso Porque la verdad no me imagino Que alguien como el general Fowler Que también era un militar Y con mucha experiencia No supiera código Morse Y que no entendiera a Bomblebee Pero bueno Según las notas de Raph Esa es la razón por la cual Él tiene esa comunicación tan importante Porque Bomblebee habla como una máquina Que utiliza el código Morse Y él a tener ese conocimiento Perfectamente lo entiende Sin ningún problema Cosa que la verdad me sorprende Y tiene bastante sentido Porque no es una explicación del otro mundo No es de que es una especie de humano Acá especial Con un montón de habilidades Y la cosa O sea no Es alguien que solo sabe Código Morse Y sabe como las computadoras son De esa manera Y por eso Bomblebee habló así Y él lo entendió Desde el primer día Que se conocieron Pero me parece muy interesante La verdad Saber de que Después de tantas teorías Y tantas cosas Esa es la respuesta oficial De la cual Raph Entiende a Bomblebee En Transformers Prime Quiero que ustedes en los comentarios Me digan si ustedes En algún momento Tuvieron esa incógnita Si incluso ustedes Usaron una teoría propia O de alguien más Y quiero que me digan Cuáles eran Pues la verdad Yo pues personalmente Nunca pensé nada más De que solamente Era un guionazo De que Rafael Hablaba con Bomblebee O lo entendía Solamente porque Tenían que hacer que sí o sí Algún humano estuviera con él Al igual que Volket estaba con Miko O Arcee estaba con Jack Pero resulta que Sí tiene un poquito de sentido Y la verdad Me parece bastante bien Y creo que eso Tengo que hablar Profundizado en el capítulo Pero creo que Se hubiera chocado Con el hecho De que el agente Fowler También pues estaría Hablando con Bomblebee Por lo menos lo entendería Al ser un militar El mínimo tendría Esos conocimientos Así que creo que Es lo único Que medio destruye eso Pero bueno Aún así es lo más cercano Porque fue dado En un material oficial De la serie Así que Lo podemos contar Pero pues nada más Quiero decir gente Muchas gracias por ver este video Díganme ustedes en los comentarios Más de Transformers Prime Porque yo sé que es una serie Que ya tiene Ya más de 14 años Pero con así Como otras cosas De la franquicia Todo siempre se puede hablar Y no hay que olvidar Nada de la saga Y pues algo como esto Era una pregunta Y yo sé que muchas personas Te vieron Incluyéndome Y que hace poquito Me quité la duda Después de tantos años Así que sin nada Vamos a decir Muchas gracias por ver este video Y recuerden No importa que estas en la vida Estén O quienes sean ustedes La vida siempre será Mucho más De lo que pueden ver Nos vemos Chau 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 Chau